Peugeot 508. Análisis del sistema multimedia SMEG Plus. Los niveles Azure y GT tienen como parte de la dotación de serie el sistema SMEG Plus, con pantalla táctil a color de 7 pulgadas. El sistema tiene menús intuitivos y fáciles de utilizar, como el del navegador, pero también otros, como el del audio, que pueden ser confusos. Debajo de la pantalla hay una serie de botones que dan acceso directo a las principales funciones. También hay botones en la parte derecha del volante. El que indicamos sirve para ver el menú principal. En este menú hay varios accesos como el denominado Conducción. Desde él podemos activar algunos sistemas de ayuda y ver los datos del ordenador de viaje. La información visible en la pantalla central es la misma que se puede ver en la del cuadro de instrumentos. En el menú Setup hay varios apartados. En audio, el usuario puede elegir uno de los cinco modos de sonido predeterminados y activar el efecto Loudness, que aumenta los sonidos bajos. Además, es posible variar los graves y agudos, así como la distribución del sonido entre los seis altavoces. Otras opciones son cambiar los efectos, seleccionar el volumen o uno de los cinco tonos de llamada y variar la voz del navegador. Existen dos tipos de temas que varian el color de los menús. En este vídeo estamos utilizando el denominado Redline. En el menú Secundario hay varios apartados en los que el usuario puede cambiar las unidades de medida, borrar los datos almacenados, restaurar la configuración inicial, ajustar la luminosidad de la pantalla y acceder a una calculadora. También hay un calendario, aunque no es posible añadir citas. El navegador tiene una cartografía desarrollada por Gear, con mapas de toda Europa. Estos están almacenados en la memoria interna del sistema. Los gráficos pueden visualizarse en dos dimensiones, con orientación norte o según la marcha, y también en perspectiva, aunque sin simulación de edificios. En cualquiera de ellos, los mapas tardan poco tiempo en cargar. Desde la pantalla principal hay una función que posibilita ver el mapa pulsando directamente sobre él. Esta puede ser una manera de buscar un destino. En el menú Navegación hay varios apartados. El primero permite introducir un destino seleccionándolo del listado de visitados. También es posible realizar una búsqueda en el mapa, ver los contactos almacenados en la memoria del vehículo, o escribir de manera manual un destino. En este último apartado hay varias opciones más, como ir al centro de la ciudad, elegir un punto de interés cercano, o escribir las coordenadas geográficas. Al pulsar sobre el lugar actual, se borran los datos. De esta manera podemos escribir un nuevo destino. A pesar de que el teclado está disponible en varios idiomas, no existe la posibilidad de cambiar el formato del mismo. Para algunos usuarios, la disposición del teclado con las letras ordenadas alfabéticamente puede hacer que se ralentice el proceso de escritura. Cuando quedan menos de 5 resultados coincidentes, el sistema muestra un listado de manera automática. Podemos guardar el destino en la memoria del sistema y ver un pequeño gráfico con la posición. Antes de iniciar el guiado, hay que dar un último paso, seleccionar una de las cuatro rutas disponibles. Destacamos la posibilidad de ver una tabla comparativa y un mapa de la ruta con las distintas alternativas. Con una ruta activa, cuando quedan menos de 300 metros para el próximo movimiento, aparece una ventana con un gráfico por flechas e información como la distancia y el nombre de la calle o carretera. Esta información también aparece, de manera automática y siempre que resten menos de 300 metros, en la pantalla del cuadro de instrumentos y también en la lámina situada en la parte superior de la consola sobre la que se proyecta información. Desde el menú navegación hay acceso a los avisos de tráfico. El sistema muestra todos los existentes, aunque el usuario puede seleccionar, ver únicamente los que están en el itinerario, cerca de la zona o del destino. Pulsando sobre cualquiera, obtenemos más información sobre la incidencia. Sin salir del menú de navegación, podemos marcar qué puntos de interés deseamos ver en el mapa, cambiar los parámetros de navegación, de la voz, de las alertas o de las incidencias en el tráfico. Para detener el guiado hasta el destino o para silenciar las instrucciones de voz, hay que pulsar el icono que muestra una bandera a cuadros. Sin un destino en el navegador, al pulsar este mismo icono podemos reanudar el guiado. Excepto en el nivel básico, la conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie. Conectar un teléfono es muy sencillo. Después de realizar la búsqueda del teléfono, hay que seleccionar el perfil deseado. Si se elige Internet, el teléfono debe ser compatible con el perfil Bluetooth DUN. Por último, hay que escribir un código de seguridad. En la pantalla principal hay un teclado en el que no aparecen resultados coincidentes mientras marcamos un número de teléfono. Debajo hay un icono que permite ver un listado con todas las llamadas, con las recibidas o con las enviadas. Hay un segundo icono que da acceso al menú de la agenda. De manera automática, el sistema transfiere el contenido de la tarjeta SIM y de los contactos del teléfono, salvo que el usuario no lo desee, en cuyo caso podrá modificar este parámetro en las opciones del teléfono. También es posible enviar mediante Bluetooth un contacto específico al sistema. Para buscar un contacto, el usuario puede realizar una búsqueda escribiendo el nombre, deslizar el listado en el que se muestran todos o marcar la primera letra. De cualquier manera, al seleccionar uno, podemos ver en el margen derecho información básica. Otra opción es acceder a la ficha. En nuestro caso, ninguna de las imágenes de los contactos se ha transferido, mientras que las direcciones lo han hecho de manera incompleta. Para poder iniciar un guiado, hemos tenido que rellenar los campos del domicilio y almacenar el contacto en el vehículo. Solo así podemos iniciar la ruta. Los contactos almacenados en el vehículo se visualizarán con cualquier teléfono que esté conectado mediante Bluetooth. Hay un apartado específico para ello. Para poder utilizar las aplicaciones como MypeuYo, Guía Michelin, o acceder a un buscador de hoteles, de restaurantes o de aparcamientos cercanos, conocer el estado del tráfico en tiempo real, o saber el precio del carburante en las gasolineras, hay que adquirir la llave PeuYo Connect. Si el teléfono conectado mediante Bluetooth tiene perfil DUN, desde la pantalla táctil del salpicadero tendremos acceso a Internet. Nosotros hemos utilizado una BlackBerry Curve 9380. Antes de poder ver contenido, hemos tenido que configurar el APN. Este varía dependiendo de la compañía. Después de esto podremos utilizar el navegador web. Recomendamos no borrar el protocolo HTTP y poner siempre las tres W. Aún con buena cobertura, el sistema tarda mucho tiempo en cargar la información. En este ejemplo, en el que hemos querido ver la web de KM77.com, el sistema ha empleado 50 segundos. Hay un contador que nos permite ver cuánto tiempo hemos estado conectados y el volumen de datos consumidos. En la pantalla principal de la radio, el usuario puede realizar búsquedas manuales o automáticas. Podemos almacenar de una manera muy sencilla hasta 15 emisoras. En el menú Gestión multimedia hay un acceso que permite ver un listado con todas las emisoras y la opción para introducir una frecuencia. Pulsando el botón Fuente se visualizan todas las opciones de reproducción. La radio digital no está disponible en nuestro mercado. La interfaz al reproducir un disco CD o al utilizar una memoria USB con archivos de música es la misma. En la parte inferior es posible cambiar de carpeta o álbum seleccionando las crátulas. Al pulsar sobre el nombre del archivo, el sistema muestra todas las canciones que hay en la carpeta o el álbum. Si lo hacemos sobre el nombre de la carpeta, realizaremos una exploración del medio. En el apartado Lista multimedia podemos ver el contenido ordenado por carpetas, álbumes o artistas. Desde aquí, y solo con música almacenada en una memoria USB, podremos copiar los archivos al disco duro, denominado Jukebox. El sistema no deja copiar canciones sueltas, sino que hay que seleccionar toda la carpeta o todo el álbum. Después hay dos opciones, crear una carpeta nueva o mantener la estructura de origen. Ha tardado 15 segundos en copiar 4 canciones. Para reproducir la música almacenada en el disco duro, hay que seleccionar la fuente Jukebox. La interfaz es la misma que al reproducir una memoria USB. Para eliminar música del disco duro, hay que acceder al apartado Gestión del Jukebox. Al igual que ocurre al grabar, para eliminar no se puede escoger canciones sueltas. Hay que seleccionar una carpeta con todo el contenido. Con el navegador hay una segunda toma USB. Ambas son compatibles con el reproductor iPod, y no es necesario un cable especial. La interfaz es la misma que hemos visto en los otros medios de reproducción. La mayor diferencia la encontramos en el menú Lista multimedia. Ahora podemos realizar búsquedas por género o ver los playlists. Un inconveniente que hemos apreciado es que no se puede escribir el nombre del álbum o del artista. Hay que ir pasando por el listado hasta encontrar el deseado. Otro modo de reproducción de audio es a través de la conexión Bluetooth. Dependiendo del dispositivo, en la pantalla aparecen los datos del audio y la imagen de la carátula. En nuestro caso, con un Samsung Galaxy S3 Mini, los datos sí lo han hecho pero no la imagen. No hemos podido realizar una exploración. Hay un visor de imágenes. Estas tienen que estar almacenadas en una memoria USB. Ambos puertos son compatibles. Entre las opciones disponibles están girar la imagen, obtener información de la misma o iniciar una presentación. Otra posibilidad es almacenar una como pantalla de inicio. Veamos un ejemplo. Dependiendo del nivel de equipamiento, está disponible la cámara de visión trasera. Al insertar la marcha atrás, se visualiza una imagen con unos gráficos estáticos. Desconocemos si nuestra unidad de pruebas tiene algún fallo, ya que la imagen es muy oscura. En este ejemplo, las luces del estudio de grabación están encendidas. Y no se visualiza el coche que hay detrás, a escasos 30 centímetros de distancia. En este ejemplo, las luces del estudio de grabación están encendidas. En este ejemplo, las luces del estudio de grabación están encendidas.